¿Qué dice a continuación? Ay amigo, escucha este consejo Que yo te doy pa' que la den ¿Por qué razón te haces el ciego? Si sabes bien que no te quiere No sigas viviendo de engaños Que así no puedes ser feliz Tu amor te está causando daño Y yo no quiero un mal pa' ti No eres el primero Ni el último menos Que lo traiciona a una mujer Pero ya está bueno Que siga sufriendo Sin razón de ser ¿O tal para qué? Dos, tres, duro, 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 duro Que va a acabar contigo Duro, duro Que nunca te ha querido a ti Por tu bien te lo vio Y busca un mejor destino Y no pierdas más tu tiempo Que no quiero verte hundido Quien escucha consejos Quien escucha consejos Llega viejo Querido amigo De gana Y busca tantas mujeres De gana Hay pa' que sufra también Sí, porque lo que pasa Es que una cree que el mundo es de ellos Lo que pasa es que una cree que el mundo es de ellos Y así no es Así no es Ay, 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 ay Firme con Bavaria Yo me llame Un favorito compañero Ay, 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 ay Ay amigo, estoy muy preocupado Porque yo sé que estás mintiendo Tú dijiste que la habías dejado Y no es así, la sigues viendo Ay, más que un amigo soy tu hermano Por eso escucha mis consejos De ganas conseguir la mano Si no te está correspondiendo Tú la sigues queriendo Y yo te comprendo Pero te voy a hacer saber Que yo estoy saliendo Hace mucho tiempo Con esa mujer Si no me lo crees Tú, tú, eres un cacho contento De ganas Que va a acabar contigo De ganas Y él nunca te ha querido a ti De ganas Por tu bien te lo digo De ganas Y busco un mejor destino Y no pierdas más tu tiempo Que no quiero verte unido Hay quien escucha el consejo Llega viejo querido amigo De ganas Y buscate a otra mujer De ganas Hay pa' que sufra también De ganas De ganas Y no la vuelvas a ver De ganas Y que no te va a querer De ganas Y buscate a otra mujer De ganas De ganas Hay pa' que sufra también De ganas Y no la vuelvas a ver De ganas Y que no te va a querer De ganas Y buscate a otra mujer De ganas Pa' que ella sufra también Eso, muchas gracias, gracias, gracias Bueno, para que se siente El aplauso A ver El aplauso Para los artistas Toto Díaz Y Quiero García